Este está pintado para él. Vamos, vamos. Sacada, negro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Al go! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En el culo! ¡Con el culo! ¡Rona! ¡Rona! ¡Ven! ¡Ven! ¡Kihe! ¡Ven, ven! ¡Májate! ¡Ven! 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 ¡En el culo! ¡Ven! 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 ¡Yel! ¡Ven! ¡Aquí de ven! ¡Aquí de ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.